Me da contento, contento por el primer paso que dimos. Era importante para nosotros poder clasificar, estar entre los siete primeros. Y bueno, ya se pudo conseguir el primer objetivo. Y bueno, y ahora toca el mata-mata, como se dice. Y bueno, los equipos que nos toque van a ser tan difíciles como han venido haciendo. Partidos ya de definición, así que esperemos que esta primera llave, que es con Yacobamba, que es un equipo que tiene mucha experiencia, que juega muy bien, esperar que las cosas vayan bien. Ahora, Rinaldo, ¿qué tal esa experiencia de jugar en Liga 2? Una experiencia obviamente nueva para mí, el primer año que me toca jugar en Liga 2. Pero nada, contento, contento por volver a jugar, por compartir, por estar en un equipo. Y bueno, qué mejor aún en San Martín, que es una institución que hace bien las cosas. Y bueno, esperando que la posibilidad de poder subir a primera nuevamente está ahí. Está latente, estamos cerca de eso. Y nada, hay que seguir con la misma humildad que nos ha cargazado durante todo el torneo. Y bueno, como te decía, ya esperar este mata-mata para que podamos lograr el ascenso. Ahora, en el tema logístico, infraestructura, nadie discute de la San Martín, pero bueno, ya se han experimentado las canchas, lamentablemente hay una situación quizás por ahí lamentable, ¿no? Sí, sí, bueno, esto no es de ahora, esto se hace muchos años atrás, pero bueno, la verdad que esperemos que sigan cambiando las cosas. Creo que la federación y todo lo que está en el entorno del fútbol peruano saben lo que es jugar tanto Liga 2, esperemos que ellos obviamente sigan asumiendo esa responsabilidad porque dentro de todo lo malo, pues no intenta que las cosas vayan bien. Entonces, no podemos quedarnos en eso, solamente tratar de que puedan cambiar estas cosas para el bien del fútbol peruano. ¿Estás siguiendo el tema de la Liga 1? Sí, sí, veo, veo, veo que está muy emocionante y bueno, uno como hincha también de Alianza, pues no, desear que todo le siga yendo bien y que puedan pelear el torneo, ¿no? Arvina, disculpe que siga con el tema de Liga 2. De alguna manera, bueno, tienes muchos años en el fútbol de primera división a campeonato con Alianza, con extranjero, pero también como un referente del fútbol peruano, ¿te cuesta creer que salen mucho en Liga 2 el tamaño de partidos, el tema de apuestas? ¿Te cuesta creer eso? Sí, se escuchan muchas cosas, pero bueno, la verdad que nosotros, como te digo, como institución nos enfocamos en lo que quiere el club, en lo que quiere la universidad y es un club serio y nosotros nos preocupamos por eso. Después, obviamente, hay mil voces, muchas cosas que pasan afuera, pero obviamente nosotros no podemos, mientras que no estemos inmersos en eso, tenemos que tener tranquilidad, pero sí, pues obviamente escuchar y que aparezcan esas noticias no es lindo para el fútbol peruano en realidad, pero bueno, nosotros no podemos tampoco hacer nada, no sé si realmente pasa o no. Pero mancha la imagen del fútbol peruano. Sí, obviamente, obviamente si se escucha y se habla de eso, obviamente se mancha, pero bueno, tener pruebas o no tener pruebas no lo sé, obviamente yo no puedo hablar por los demás, solamente me revoco a lo, como te digo, a la institución, a cómo estamos nosotros y feliz, feliz por la verdad, más allá de lo que menciona, feliz por lo que hemos logrado hasta ahora, que es clasificar, es un equipo que tiene muchos jóvenes, que tiene mucha ilusión de poder revertir lo que le pasó el año pasado y bueno, estamos en ese proceso y que pueda pasarse. Por referencia a Alianza, bueno, ¿tu favorito para este torneo? Bueno, como hincha obviamente, quiero que a Alianza siempre le vaya bien y bueno, esperemos que esta final del torneo le siga yendo igual y que al final del torneo podamos pues no celebrar, ¿no? Está acostumbrado creo a Alianza con la escuela uruguaya. Sí, sí, obviamente ver que Alianza está cada vez mejor, eso motiva mucho, a nosotros como hincha también nos alegra mucho que sigan creciendo y al final es lo que importa, ¿no? Que ellos crean como institución, que lo han venido a lograr hace muchos años y que se mantengan de esa forma, ¿no? Ha tenido muy buena amistad también con Chicho Salas, ¿te dolió esta salida? Bueno, son momentos, no son momentos, el club obviamente toma decisiones para el bien de la institución, no sé si era un buen o mal momento, pero bueno, hoy tiene otro técnico que lo está haciendo súper bien, que viene haciendo bien las cosas, que ha retomado lo que había pasado en la instancia que estuvo Chicho en los últimos partidos, que bueno, ya sabemos, ¿no? En los clubes grandes, si por ahí no tienes dos o tres partidos buenos, siempre pues no ven qué es lo que está pasando y seguramente eso le pasó a Chicho, pero bueno, no podemos tampoco olvidar lo que él hizo por Alianza, ¿no? en todo momento, ¿no? Pero bueno, ya después pasa, más allá de ser hincha o no, y haya vivido tantas cosas en el club, ya también el club seguramente ve lo que pasa en el momento también para la institución, ¿no? Para lo que está pasando en el momento en el torneo. Y como te decía, no podemos olvidarnos lo que él ha sido, lo que es con Alianza, lo que él ha logrado, pero después obviamente pasa que también imagino que los dirigentes toman sus decisiones y hoy por hoy el técnico que hoy está, está asumiendo su responsabilidad, lo está haciendo súper bien, metió nuevamente Alianza en el juego y bueno, al final es lo que nosotros queremos, pues, ¿no? Que la institución siga teniendo títulos y están ahí peleando el campeonato. ¿Has tenido mucha regularidad este año, Rinaldo, no? Sí, sí, un poco, sí, la verdad que estuvo en una lesión, pero bueno, como te digo, contento por lo que se está dando, ¿no? Por lo que te mencionaba, instituciones como San Martín siempre merecen estar cerca de la Liga 1 porque son clubes que son serios. No digo que los demás no lo sean, pero San Martín creo que también merece estar nuevamente en Liga 1, pero bueno, obviamente sabemos de que hay equipos que pelean también por esa posibilidad. Y claro, el que le toque subir, que asuma esa responsabilidad, ¿no? Hoy Comerciantes Unidos ya está en Liga 1 y lo más importante para ellos creo que es que tienen que tener una permanencia y cambiar muchas cosas, ¿no? Como institución, ¿no? Entonces eso es lo primordial, que cada club que esté en primera ayude a cambiar el fútbol peruano, que es lo que importa, ¿no? Ahora, ¿cómo han vivido estos momentos? Porque prácticamente ustedes entran a la Liga por un gol de diferencia. ¿Cómo lo vivieron? Sí, hubo mucha tensión. Nosotros ya hace dos, tres partidos como que teníamos la ilusión de ya estar entre los siete primeros. Se complicó, me imagino también por el deseo de estar, ¿no? Por lo que había pasado, como te digo, el año pasado el club. Hoy estar en una expectativa de poder ascender nuevamente también te genera esa incertidumbre de lo que está pasando. Hay muchos chicos que también recién empiezan. Pero bueno, como lo mencionaba, lo más importante es que el equipo supo sacar la garra que lo que quería para estos partidos. El coraje, jugar con el corazón, porque de eso se trata en estos partidos. Así que se dio de esa forma, independientemente de los resultados, sabíamos que teníamos un plus ahí y se nos dio. Y bueno, ahora estamos en la Liguía y hay que pensar en lo que viene nada más. Muchas gracias, muy amable.